¡Hola, hola, hola! Buenas tardes, buenas noches en España. Estamos a 10 minutos exactos de hacer el estreno del video de un velero llamado Libertad. Y quería hacer este live solamente para recordárselos y para que en un ratito más me acompañen en YouTube. Ahorita les voy a poner el link para que puedan entrar y puedan acompañarme. Estoy súper contento, de verdad, es uno de los días más felices de mi carrera, haciendo este dúo con uno de los más grandes ídolos de mi vida. Y que me acompaña a cantar esta canción que es de él y que de esta manera estamos homenajeando su carrera, su vida y todo lo que ha dejado en nuestros corazones de toda la gente que lo hemos amado y lo hemos escuchado desde siempre. Leyendas es mi nuevo álbum que estará a la venta a final de este mes y que viene cargado de leyendas, como bien lo dice el título. Es mi primer disco de duetos, completamente de duetos, pero son duetos con las grandes leyendas de la música latina. Y poco a poco les voy a ir diciendo quiénes son. Por ahora, pues, ya estamos a punto de conocer cuál es, más bien cómo es el video. La canción ya la conocen, pero bueno, esta versión que hemos hecho. ¡Besos, mi barrio San Martín! ¡Besos! ¡Te extraño mucho! A ver si nos vemos pronto por España. Hay mucho que celebrar. Estoy viendo acá que me están poniendo banderitas desde Chile, me dice saludos a Francia, o sea que bueno, de Francia, a Tlaxcala, mi tierra, Argentina. Y como saben, además, pues estas leyendas son mundiales y este es el primer adelanto apenas. Solo el primero, pero en las siguientes semanas les voy a ir compartiendo quiénes son los siguientes artistas, las siguientes leyendas que forman parte de este álbum. Y antes que nadie, antes de que todo el mundo pueda ver el video de un veleo llamado Libertad en YouTube, les quiero poner un poquito de cómo suena. Ustedes ya escucharon el adelanto. Ahí va. A ver si nos están escuchando. ¡Saludos, Guatemala! Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción donde irán, donde irán. Espero que estén emocionados como yo. Es un sueño. Es un sueño, este es un sueño, estar cantando con Maestros Veranes. Y se marchó. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió que había otras. Estelas en el mar. Estoy muy emocionado. Usted disculpará. Se paró un poquito aquí la transmisión. Pero bueno, esta es la canción. Ya la van a escuchar. Completita, solamente en cinco minutos más. Pero las olas le gritaron, vete con los demás. La versión es increíble de arreglo del maestro Julio Reyes. Es espectacular lo que hizo con la canción. Y regresó. Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla besó. Besos Uruguay. Unos ojos, la idea. Azules como el mar. Ay, Dios mío. Ya quería que llegara este día. Ya quería que escucharan ustedes esta canción. Y que escuchen todas las demás y todas las que hemos preparado. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gaviota. Y pintó estelas en el mar. Eso es. Eso es. Eso es. Un veleo llamado Libertad. Y es la canción que estábamos preparando para este día. A partir de las 12 de la noche de Hora de México. Van a poder escuchar también la canción en todas las plataformas. En Spotify, en Deezer. Pero por lo pronto el video se estrena mundialmente en solamente 4 minutos. Así que en un ratito más nos vamos todos para YouTube. Y vamos a ver el video, si les parece, para que vean. Es un video que se grabó en el estudio del maestro, del maestro José Luis, en Madrid. Y que se grabaron algunas escenas también de las calles de Madrid. Porque, pues bueno, ya que estábamos allí con él, pues quisimos grabar un poquito también de esa tierra que tanto quiero. Y bueno, todo lo demás es un poco de animación. La verdad es que la pandemia casi nos impedía poder hacer este disco. Pero, gracias a Dios pudimos estar al lado de algunas de estas leyendas, como es el caso del maestro José Luis. Así que este es uno de esos videos que van a poder ver la canción, el dueto, al lado de él en ese estudio. Con todas las medidas de seguridad. Que de hecho tenemos que estar un poquito más lejos. Pero bueno, lo logramos, lo logramos y lo tenemos allí. Y ojalá que disfruten tanto. Se los juro, yo estoy súper emocionado. Hacía tanto que no me emocionaba tanto de un proyecto. Y este en particular me tiene vuelto loco. Son grandes canciones, son grandes artistas. Y es un proyecto que quisimos regalarle a la gente. He leído muchos comentarios súper bonitos. Que me hablan de lo que significa este artista para ustedes, para sus familias. Que esta canción o las canciones que escuchaban del maestro José Luis, al igual que yo, pues nos recuerdan a nuestros papás. Nos recuerdan a nuestros abuelos. Nos recuerdan a aquellos momentos y tiempos donde fuimos muy felices. Y eso es lo que yo quería hacer. Ir justamente hacia la nostalgia de todos. Y porque son canciones para siempre. Mientras algunos van a una dirección, yo voy completamente en contra. Celebrando a los que hicieron el camino, a los que marcaron el camino para todos nosotros. Y que hoy la música latina es gracias a ellos. Hoy existe como tal gracias a ellos porque ellos marcaron un rumbo y un camino. Y llevaron la música en español al mundo entero. Y para mí pues es un lujo poder reinterpretar estos temas. Pero hacerlo al lado de ellos. Todos los temas son al lado de ellos. Así que nada, estamos a dos minutos. Si les parece bien, los invito a que me acompañen. Y que vengan a YouTube, a mi canal de YouTube. Donde está ahora sí presentándose el estreno de Un velero llamado Libertad. Primer disco de Leyendas. Mi nuevo disco, mi nuevo álbum. Primer sencillo, perdón. Primer sencillo de mi nuevo disco Leyendas. Al lado del maestro José Luis Perales. Los quiero mucho, los quiero mucho. Espero que lo disfruten mucho. Y vamos a seguir contando más anécdotas de todo lo que viene con Leyendas. Un beso gigante, gigante, gigante. Los quiero.